Una banda fue captada por cámaras de seguridad cuando cometieron un robo en un vehículo en el fraccionamiento Espacio Cumbres en Monterrey. Los sospechosos llegaron en un auto, dos de ellos bajaron y observaron los vehículos estacionados para buscar pertenencias. Posteriormente abrieron uno de los vehículos y se llevaron una mochila que estaba en el asiento trasero. Tras cometer el robo, los delincuentes abordaron el auto en el que llegaron y huyeron con otro cómplice que conducía la unidad.